... Saludos cordiales, queridos amigos, una jornada más con todos ustedes, en esta ocasión desde Barcelona, donde va a tener lugar este interesante encuentro entre el club propietario del terreno, el Barcelona Fútbol Club, y nuestro Real Betis Balompié. Tarde con una temperatura agradabilísima, terreno de juego en perfectísimas condiciones y por parte verde y blanca señalar que hay una novedad, una novedad en la alineación en cuanto que Reyes saldrá con la camisola número 10, en lugar del lesionado Chano. Como ya todos ustedes conocerán, el buen jugador verde y blanco no podía actuar en este encuentro porque sufría una lesión. Luis del Sol, por parte verde y blanca, y Terri Benegos, por parte catalana, por parte barcelonista, van a presentar las siguientes alineaciones. Por el Real Betis Balompié lo harán como ya viene siendo habitual. Cervantes en la puerta, Calleja, Diego, Asivelli, Alex, Gail, Rincón, Parra, Gabino, Reyes y Calderón. Por parte del FC Barcelona lo harán los siguientes jugadores. Su bizarreta en la puerta, Gerardo, Miguel y Manolo, Víctor, Moratalla, Carrasco, Lineker, Roberto, Esteban y Marcos. Para la suplencia, en el banquillo, por parte del Real Betis Balompié, estarán con el número 12, Kiko, Salva como portero suplente, 14, Ortega y 15, Hito. Por parte catalana estarán con el 12, Fradera, Urruti como portero suplente, 14, Pedraza, 15, Urbano y 16, Amarilla. El árbitro encargado de dirigir este encuentro es el señor Bayarri Ribellis, del Colegio Valenciano. Y atención, atención a la actuación de este árbitro, puesto que ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones cuando ha tocado en suerte quitar al Betis, pues no es uno de los colegiados que más confianza nos merecen. Esperemos que la nerviosera, en este caso, puesto que es lo que particularmente pensamos que había entrado en el Betis por aquello de las declaraciones de los jugadores verde y blanco, haya pasado ya, se afronte este encuentro con una gran ilusión, con una gran fortaleza para que ojalá nos podamos llevar para Sevilla al menos uno de los dos puntos del litigio. El partido ya a punto de comenzar, el señor Bayarri Ribellis, pues colocando al personal, en este caso, para que de un momento a otro dé lugar el encuentro. Mira su cronómetro, ahí en estos instantes comienza el encuentro. Balón en poder del FC Barcelona, Eralinecker. Atención a Marcos. Tiene con él a Diego. Sigue Marcos, Diego acosándole. Y fuera de banda, favorable al conjunto catalán. Luis del Sol hacía una declaración y decía que bueno, que lo que él deseaba, hacía Manolo Cervantes en corto. Sacando Gail y Balón a Corne. Decíamos que Luis del Sol hacía una declaración que bueno, que lo que quería era aguantarle al menos al Barcelona los primeros 20 minutos sabedores todos de que el Barcelona lleva varias jornadas sin vencer y que lógicamente intentaría por todos los medios pues tener un resultado temprano o tener un resultado que le fuera permitiendo ir dominando la situación del encuentro y así poder jugar con mayor tranquilidad. Ojalá no lo consiga, ojalá sea el Real Betis quien en esos primeros 20 minutos consiga al menos un tanto y bueno y que si a alguien le tiene que entrar la nerviosera que sea el conjunto catalán jugando el Betis. Atención que es Gavino muy bien Gavino metiendo para Calderón Calderón metiendo para el área despejando a Miguel despejando a Migueli Luis Miguel Gail Alex Faru Faru nuevamente el Calleja retrasando para Manolo Cervantes minutos de tanteos para observarse mutuamente las tácticas que van a emplear uno y otro conjunto tenemos que reseñar también que la entrada es muy buena con una gran presencia de seguidores verde y blanco de todos conocidos la gran colonia andaluza de aquí de Barcelona que como no han venido con sus banderas y sus gritos de apoyos para el Betis Faru metiendo el largo balón en largo para Rincón y era con la talla quien cubría para su bicharreta jugando el Barcelona controlando nuevamente el Betis Migueli Marcos atención a ese jugador habrá que efectuarle un marcaje de antología Antonio Reyes muy bien Antonio Reyes perfecto control del esférico Faru muy bien el Betis en estos primeros minutos Calderón que bonito lo hizo lástima que se le fuera el esférico a Gravil Humberto Calderón sacando de banda al Barcelona e indica falta el colegiado favorable al Barcelona se saca la falda en esos instantes balón bombeado para el área atención que puede haber peligro a este esférico y Manolo Cervantes es formidable presión catalana que de momento que de momento el Real Betis la está dominando de punta a rabo Rincón no llegaba a ese esférico era Antonio Reyes Rincón luchando por el balón es Gerardo metía Gerardo para Roberto y Diego le entraba en falta Gerardo al lanzamiento vamos a ver aquí envía el esférico era Roberto controlaba Diego Calderón tiene a su derecha Gail Parra le viene desmarcándose por la derecha Galleja Calderón nuevamente tiene con el Agavino metiendo muy bien para Poli Rincón llegaba Manolo Parra Manolo con el esférico enviando hacia delante muy bien muy bien Faru lástima que se le va a ir se le fue a Faru atención que es Manolo lo que encuelga puede haber peligro muy bien formidable la saga verde y blanca Calderón bajando por el balón no llegó Reyes presión insistente del Fútbol Club Barcelona que ve como los minutos le van pasando y no crean ocasiones de verdadero peligro el público que está animando ahora a su equipo Alex no llega para Gabino Carrasco robaba a Joaquín Antonio y Parra el esférico atención Diego Parra Calleja vamos a ver si el Real Betis inicia el contragolpe Poli Rincón vamos a ver por el Rincón se le va Calleja por la derecha tiene a su izquierda Gabino opta por enviar a Gabino le quiso meter Gabino en profundidad el balón al Rincón y Miguel fue quien cortaba atención a Marcos atención que puede haber peligro en esta jugada muy bien formidable la saga fuera Manolo Cervantes con tranquilidad va a ser Faru quien ponga el balón en movimiento desde la línea del área chica lo hace en estos instantes fuerte a terrenos del Barcelona es Miguel y Manolo Lineker se hacía un pequeño lío nuevamente Lineker balón para Roberto atención que se cuelga el esférico nuevamente Roberto Carrasco es Marcos vamos a ver si Real Betis Balompié inicia en contragolpe los hombres se desmarcan vamos a ver Poli que se mete fuera de juego Poli cortó Roberto Migueli metiendo en profundidad pero Faru estaba pendiente de la jugada de la trayectoria y no hubo problema en esta ocasión afortunadamente vamos a ver el Real Betis balón en largo para Juanquín Antonio Parra su bizarreta despejaba y el balón rebotaba en el jugador verde y blanco minuto nueve de este primer tiempo empate a cero en el marcador de momento los planes de Luis del Sol se van consiguiendo no se están creando cosa que que bueno que es muy significativa ocasiones de peligro de cara al portar verde y blanco afortunadamente y de momento el Real Betis contiene perfectamente bien al FC Barcelona era Gabino le entraba Migueli lógicamente la diferencia de envergadura es notoria atención a este contragolpes Manolo y atención que ahora ha habido falta falta de Poli sobre Manolo Esteban sacando y afortunadamente no había ningún jugador catalán para poder rematar ese lanzamiento ustedes han podido ver la trayectoria que llevaba el esférico sacando Faru fuerte de puerta para Calderón atención que ahora ha habido falta vamos a ver lo que indica el colegiado al parecer indica saque de banda pues ya empezamos señor Ribellis muy bien muy bien Faru lástima vamos a ver Luis Miguel Gail metiendo en profundidad para Poli Rincón atención y su bicharreta que bonito se lo puso el balón a Rincón muy bien Faru formidablemente el yugoslavo Gail atención que ahora ha habido falta ahora ha habido falta nos parece ser que es sobre Reyes sobre Antonio Reyes le entrenaron dos jugadores del Barcelona Faru no había nadie no había nadie del Real Betis para rematar atención al contragolpe catalán balón muy largo y Manolo Cervantes formidable Manolo Cervantes es la primera ocasión que el Barcelona ha entrado con cierto peligro y el buen guardameta de momento verde y blanco pues ha neutralizado totalmente la acción era Esteban Morataya Migueli muy bien el Real Betis muy bien el Real Betis debaratando muy bien Gabino formidable Gabino balón en largo vamos a ver si llega Gabino no llegó no llegó el jugador verde y blanco qué pena porque era preciosa la jugada y podía haber ocasionado pues bastante daño jugando nuevamente el Barcelona Migueli metiendo para Carrasco balón que se le va fuera de banda favorable al Real Betis balón pie Faru Manolo Cervantes con toda la tranquilidad del mundo puesto que el tiempo corre a favor el Real Betis atención a esa jugada vean cómo el centro del campo atención que puede haber peligro de circunción vayan ustedes observando cómo la zona media va siendo acaparada por todos los hombres del Barcelona va a ser muy difícil penetrar está ejerciendo un gran pressing esa línea y vamos a ver qué es lo que ocurre Diego cortó Roberto Esmoratalla metiendo para Lobito Carrasco y ahora el colegiado indica falta es Gerardo quien va a poner el balón en movimiento mira quién enviar lo hace bombeado atención a la frontal del área atención puede haber peligro muy bien Alex taponó perfectamente el tiro de Marcos nuevamente el Barcelona a la carga Faru metiendo el largo para Poli Rincón vamos a ver si Poli llega viene con él a Manolo y su lizarreta para Gerardo controlando muy bien el Real Betis a los pie todo el juego del conjunto catalán era Moratalla Migueli deberá es Esteban deberá el Real Betis intentar poner nervioso al conjunto Blaugrana es Víctor el lanzamiento del saque de esquina atención balón al área y Manolo Cervantes con total autoridad parando el córneo Cervantes fuerte a terrenos del FC Barcelona era Manolo Víctor pujaba ahí con Poli muy bien cortando Parra vamos a ver el contragolpe verde y blanco lástima entraba Manolo debaratando la acción ofensiva del Real Betis contragolpe ahora por parte catalana vamos a ver si se recompone la defensa Alex en busca del esférico y ya había salido fuera Marco recogía ya fuera del terreno de juego fuera de la línea queremos decir sacando Faru atención a Carrasco balón para Linniker atención a este jugador atención Carrasco y Cervantes formidablemente formidable la acción de Manolo Cervantes parando ese centro durísimo de Lobito Carrasco prácticamente a boca jarro minuto 19 del primer tiempo y atención que ahora atención 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 que va a haber cartulina amarilla para Luis Miguel Gail minuto 19 está el primer tiempo y Luis Miguel Gail ve tarjeta amarilla y atención que es la cuarta de este jugador el próximo domingo Luis Miguel Gail no podrá estar frente al Racing de Santander en el Benito Villamarín es una pena pero ya le apuntamos al inicio del encuentro que anotaron ustedes en el nombre de Bayarri Rivelles de momento nos estamos saliendo con la nuestra pensamos que no ha sido ni muchísimo menos es una entrada para sacar una tarjeta el partido va concurriendo por unos índices de deportividad formidables y esperemos que este señorito por decirle algo no lo estropee corrección total y absoluta en los jugadores de uno y otro conjunto y esperemos que no venga un tercero en discordia a estropearlo todo tercer saque de esquina favorable al FC Barcelona en esta primera parte y se acaba el corne atención Calderón no va a llegar en su topase controlando el esférico del equipo catalán Carrasco se está moviendo mucho por el terreno de juego Lobito Carrasco habrá que tenerle vigilado atención que el Barcelona está empezando a desarrollar jugadas llamémosle peligrosas está empezando a llegar con cierta claridad al área de Manolo Cervantes y la defensa verde y blanca debe tener la mente muy fría para poder cortar todas las incursiones que realice el conjunto catalán nuevamente el balón en posición del FC Barcelona muy bien el Betis Antonio Reyes era Víctor ahora no hay nada ahora no hay nada ahora el colegiado jugando el Betis atención Miguel Gail quiso meter el esférico muy rápido y le salió demasiado largo falta ahora de Alex Carrasco para Manolo nuevamente Carrasco Alex es la sombra de Gary Lineker muy bien cortando Calleja perfecto Carrasco nuevamente adicción que es Manolo y nuevo córner el quinto para el Barcelona en esta primera parte el Betis no lleva ejecutado ninguno de momento adicción que se vuelve un balón bombeado intentando abrir la defensa del FC Barcelona nuevamente Alex saltando en puna proliférico Calderón y Gerardo enviando el balón fuera de banda minuto minuto 23 de este primer tiempo empate a cero en el Naukan en partido que Bipro Sur le está llevando como no como todo y cada una todas y cada una de la jornada a todos ustedes con la ilusión y la esperanza de que bueno el Barcelona últimamente viene siendo campo propicio para las aspiraciones verde y blanca vamos a ver que se bombea el esférico y muy bien muy bien Manolo Cervantes atajando el esférico vamos a ver sacando fuerte Esparra perdón era Poli Gabino que busca el rechace del esférico y su bicarreta para Migueli Morataya Víctor Víctor mete en profundidad y atención que ahora hay falta de Alex falta de Alex sobre el jugador barcelonista sobre el jugador catalán Marcos vamos a ver quien va a ser el encargado de efectuar el lanzamiento minuto 25 para el jugador Vamos a ver, vamos a ver Quien va a ser el encargado Dialoga van Roberto con Carrasco También Esteban Víctor que también se encuentra Atención Balón que rechace La barrera Manolo metiendo el balón al área Atención que puede haber peligro Estas melees No son nada propicias Para el Real Betis Sacando muy bien Calleja, Poli Disputaba rincón De Gavino, perdón, queremos decir Poli, lástima No le sale a Poli ni una Calderón Tiene con él a Víctor delante Opta por retrasar Para Diego Calleja Barra Vamos a ver si ahora El buen juego Verde y blanco O Gavino Fuera de juego Había señalado fuera de juego ya El linier El linier De Poli Y vamos a ver si a Gavino le sale alguna de esas genialidades Que bueno, yo creo que el 100% de los béticos estamos esperando Esa genialidad Que el día que la haga Bueno, pues saldrá por la puerta grande Seguro, seguro Atención que era Manolo Hacía ese contragolpe Del conjunto catalán Carrasco para Morataya Atención que está jugando el Barcelona Con peligro Es Esteban Y Manolo Cervantes Formidable El guardamenta Verde y blanco En esta noche Calderón Nuevamente Balón Morataya Lineker con el esférico Faru Poli En su derecha Gavino Coge Gavino Nuevamente El Barcelona Corta La internada Y vamos a ver Que es lo que señala el árbitro Pues anda Anda que vamos Dado Los seguidores Verde y blanco Con este colegiado Vamos Dado Señores Carrasco Atención Metiendo profundidad Para Manolo Y despejando Muy bien El jugador Alex Sexto córnea Sexto córnea Favorable al Barcelona En esta primera parte Minuto 28 Carrasco Con el balón En movimiento Atención a la volea Atención a la volea Tangana Atención que puede ver Tangana El colegiado Que Bueno que de autoridad Ni la conoce Ni sabe lo que es Ni muchísimo menos Libre indirecto Ya se lo apuntamos Ya se lo apuntamos Al inicio del partido El público Que le increpa Al colegiado Lógicamente Querían penalti Pensamos Que ha habido Un choque En el salto Carrasco Esteban Víctor Roberto Vamos a ver Que jugador Es el encargado De efectuar el lanzamiento Debe la defensa Estar muy bien colocada Atención 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 El señor Bayarri Le indica A Carrasco Que cuando él Toque el silbato Debe efectuarse El lanzamiento Que barbaridad Que colegiado Atención Manolo Cervantes Formidable Con autoridad Calderón Parra Atención Que ahora Están entrando Están entrando Fuerte Los jugadores Del Barcelona Era Roberto Quien entraba De mala manera A Joaquín Antonio Parra Y vean ustedes Lo que indicaba Fuera de banda Poli Le quitan El esférico Poli Vamos a ver Nuevamente Bergamino No llega Baera Migueli Alex Viene delante Bien con él Lineker Le había entrado Antonio Reyes Por detrás Sigue Lineker Cambiando el juego Atención Que puede haber peligro Muy bien Formidablemente Faru Gabino Espera que le llegue No debe de esperar Tanto el jugador Verdi Blanco Vamos a ver Parra Vamos a ver Pierde el esférico Parra Y ha sido objeto De falta Efectivamente Carrasco Era quien Cometía falta Sobre Parra Atención Alex Sacándolo esférico Controlando nuevamente Hay una muralla De jugadores Barcelonista Detrás Que va a ser Muy muy Pero que muy difícil De vencer Jugando el Barcelona A base de pases Muy largos Debe la zaga Verdi Blanca De controlar Todos esos esférico Puesto que La técnica Por qué no decirlo Puesto que así Hay que reconocerlo De algunos de esos hombres Pues Nos podrían ser Y nos podrían dar Un gran disgusto Ahora había falta Sobre el jugador Verdi Blanco Manolo Cervantes Marcos Le increpa Quiere Marcos Que el árbitro Le indique Que ha cometido Esa falta De los cuatro pasos Nueva falta ahora De Alex Sobre el Ineque Que indicaba El colegiado No le deja Ni a Sol Ni a Sombra Al Galés Vamos a ver Gerardo Lanzando Al área Era Faro Quien Dominaba Sacando el peligro Formidablemente Balón De nuevo Para el conjunto catalán Vean ustedes Lo que les comentamos Balones largos Y Manolo Cervantes Barra Atención que ahora es objeto De falta Por medio de Víctor Calderón Muy bien Calderón Barra nuevamente Cortando Es increíble Es increíble Que cualquier tipo de balón Que vaya a pasar El Real Betis Los jugadores El Real Betis El séptimo Saque de esquina No está inquietando Los jugadores Verde y Blanco La meta De Estuvizarreta En lo que llevamos De encuentro Pues prácticamente No le podemos Contabilizar Prácticamente Ninguna Atención Manolo Cervantes Nuevamente El Barcelona Vamos a ver Muy bien Faru Formidablemente De cómo está jugando Hoy el Yugoslavo Balón para Carrasco Es Víctor Vamos a ver Qué es lo que indica El colegiado Atención Que va a haber Tarjeta Atención Que va a haber Tarjeta Vamos a ver Nos parece ser Que va a ser Antonio Reyes Efectivamente Antonio Reyes Con Tarjeta Y creemos Que bueno Que va a ser Otro No lo tenemos Aquí anotado Pero creemos Que va a ser Otro de los jugadores Que no va a poder Contar Luis Versol La próxima jornada Por acumulación De tarjeta Vamos a ver Ahora Qué es lo que indica El colegiado Falta Señor Bayarri Como sigue usted así Le van a regalar Una camiseta Blaugrana Seguro Seguro Se los está usted Mereciendo Faru Hacia delante Cortaba allí Morataya Atención a Víctor Pase de tacón Descarrasco A Víctor Calderón cortaba Formidablemente Muy bien Calderón Formidablemente Y el argentino Vamos a ver El contragorpe Verde y blanco Vamos a ver A ver si puede ser En esta ocasión Lleva a su izquierda Tardó mucho Calderón Recuperando Atención No puede ser Pero hay que tener en cuenta Ahora el contragorpe Catalán Vamos a ver Carrasco Lleva con el afaro Metiendo Carrasco Y balón muy largo Que se va por la línea De fondo Qué bonito Era la incursión Verde y blanca La que hemos tenido ocasión De ver Hace unos instantes Minuto 37 El primer tiempo Luis del Sol Pues bueno Ya le habrán salido Su cuenta Que era Pues mantener a cero La portería Durante los primeros 20 minutos Ojalá se consiga Pues bueno Como mínimo Durante lo que queda De encuentro Jugando el Betis Nuevamente Vamos a ver Si ya Calderón Era Gerardo Quien controlaba Atención a Marcos Para Carrasco Calleja Carrasco nuevamente Qué gran jugador Qué gran jugador Es Lobito Carrasco Y pensar que podía estar En el Real Betis En fin Qué vamos a hacer Faru al saque de la falta Lo hace fuerte Vamos a ver Calderón Retiene en exceso Gravil Humberto Calderón El esférico En la tarde de hoy Atención Poli Atención Poli Lleva Calleja Desmarcado Atención que mete Para Calleja Va a llegar Calleja Y su bizarreta Qué pena Entramos en el minuto 40 El Real Betis Que le está consiguiendo Empatar Sujetar y aguantar A este Barcelona Entramos ya En los cinco últimos minutos Del primer tiempo Y de momento Se está consiguiendo La gesta Vamos a ver Lo que ocurre A ganar los Cervantes Vean ustedes Que siempre La incordia Marcos Atención La incursión Es Era Marcos Octavo Córner Vamos a ver Contragolpe Lástima Lo que hizo el esférico Calderón No pudo controlarle Jugando nuevamente El Barcelona Alex Enviando el balón Fuera de banda Alejandro El peligro De su área Atención Atención A esta jugada Es Roberto Puede haber peligro Formidablemente Faro Y atención Que ahora Vamos a ver Lo que indica Gracias 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 Vamos a ver Quien va a ser El encargado De efectuar El saque De esta falta Falta que ha sido Castigado El equipo verde y blanco Por esa entrada Sobre Lobito Carrasco Vamos a ver Quien es el encargado Carrasco Y alto y fuera Atención Que hay Atención Que hay Al parecer Algún tipo Es Luis Miguel Gair Luis Miguel Gair Que la vemos cojear Acuda al parecer A la banda Para que sea atendido Por Vicente Montiel Vamos a ver Si esta cojera Del buen jugador Verde y blanco No tiene importancia Y vuelve rápidamente Al terreno Que falta hace Es un puntal Preciso Y valioso Bueno Preciso Digamos valioso Mejor En la noche En la noche de hoy Hay que contener Al equipo catalán Y Luis Miguel Gair Es uno de los futbolistas Bueno Luchadores Que puede contribuir Junto con los demás compañeros Hacer la atención Que Gavino Se lleva al esférico Y no puede Gavino Con la torre Que es Miguel 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 Es mucha tela Mucha tela Para Gavino Muy bien Alex Formidablemente Alex La vieja Muy bien Para Calderón Se adelantaba Roberto Y atención Que es Marcos Pauli con él Para hacer Se ha hecho daño El futbolista Blaugrana Migueli Es Gerardo Cambiando el juego Para Manolo Minuto 45 De este primer tiempo Por nuestro cronómetro Se ha cumplido El tiempo reglamentario Muy bien En Cervantes Muy bien El Real Betis Que le empata A todo Un fútbol Club Barcelona Que le está Que le está conteniendo Perfectamente Que no están creando Salvo Las lógicas Presiones Los lógicos agobios De un equipo Que aprieta en casa El Betis El Betis El Betis Lo está controlando Muy bien Vamos a ver Joaquín Antonio Parra Para Gabino Lento Gabino No llegaba Poli Rincón Era Gerardo Quien se cruzaba Enviaba a su bizarreta Su bizarreta Es largo Allí corre Diego Y balón Fuera de banda Y atención Que en este instante Ha indicado El colegiado Bayarri Rivelles Que la primera parte Ha concluido Nos veremos Dentro De unos minutos Para poder Ver Entre todos Pues La segunda parte Ojalá Ojalá Que concluya Siquiera Siquiera Como esta primera Hasta entonces Señores Saludos cordiales Bien queridos amigos Nuevamente con ustedes Para Presenciar Lo que da de si Esta segunda mitad Un cambio A reseñar En la parte Verde y blanca Ha salido Del terreno De juego Bueno Ha salido No ha salido En este caso De la caseta Luis Miguel Gail Y ha sido Reemplazado Por Antonín Ortega Atención Que el bravo Ex capitán Verde y blanco Reaparece nuevamente En el conjunto Heliopolitano Sustituyendo Como ya le hemos Reseñado A Luis Miguel Gail Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que nos separa Esta segunda mitad Cuando está ya todo Prácticamente Preparado Para que De Comienzo De un momento a otro Así lo indicará El colegiado El colegiado Bayari Ribellis Y ojalá Que en esta segunda parte Que Está a punto De comenzar El Betis Sea capaz De seguir Amarrando Este resultado Buen y gran resultado Que hasta Estos momentos Campean El marcador El colegiado Ya dispuesto A dar El pitado inicial En este momento Lo hizo Y lo dicho A ver Lo que ocurre Colocando El Barcelona En estos instantes Era Calderón Quien perdía El esférico Recuperando El Barcelona Gran ambiente En el No-Camp Barcelonés Formidable El comportamiento De Una y otra Hinchada Debido Como ya le decíamos Al comienzo del partido Que La gran colonia Andaluza Que Vive Trabaja Y lucha Por esta sierra Pues Se ha desplazado Como no A ver a su Real Betis Alompié Es Antonio Reyes Quien lleva el esférico Para Calderón No pudo ahora Gabino Controlar el esférico Era Esteban Quien se lo arrebataba Roberto Gerardo ¿Vean ustedes Podido Oír por la megafonía del estadio La sustitución Que Anteriormente Le reseñábamos Víctor Víctor No pudo Reyes Arrebatar el esférico Era Gerardo Quien Controlaba Morataya Metiendo Metiendo el largo Es Lineker Y vamos a ver Que es lo que Señora Ribeyes Se saca la falda Atención Y balón fuera Sin peligro Muy tranquilo Faru Muy tranquilo Manolo Cervantes Hay que arañar Tiempo al tiempo Segundos a los segundos El marcador Así lo indica Y bueno Y si no se ofrece Un partido bonito Por lo menos Vamos a ir a lo práctico Antolín Ortega Perdí Antolín Ortega A pie de Víctor Ahora ha habido Fuera Fuera de banda Era Manolo Quien propiciaba Este Fuera de banda Calleja Al lanzamiento Muy bien Que bonito lo hizo En esta ocasión Parra Vamos a ver Parra Seguro el esférico Muy bien Para Gabino Centrando muy bien El Betis El balón En estos instantes Muy bien Ortega para Gabino Lástima Cortó Víctor La trayectoria Calderón Muy bien Calderón Cortando en el centro Del campo Vamos a ver Si el Real Betis Monta su contragolpe Calderón Y atención Que ha habido Falta ahora Ahora había Falta Sobre el argentino Sacando Ortega En corto Para Calderón Atención muy bien Calleja Buen túnel Le hizo Ahí Puede haber Peligro Y sacó La defensa Catalana El inminente Peligro Que se sarnía Sobre su portería Anotamos El primer Corner Que se produce En esta segunda parte Favorable al Real Betis Vamos a ver Si el Betis Aprieta un poquito Más Ya lo tiene Controlado Al Barcelona A ver si ahora En un buen Contragolpe Nos puede dar La alegría A todos los béticos Atención Jugando el Barcelona Contragolpe Rápido Es Lobito Carrasco Se va Perfectamente Del jugador Verde y blanco Y formidable Gabino Formidable Gabino Cortando La acción Del Catalán Carrasco Nuevamente Tiene una la Gabino Ha recibido Un golpe Atención Atención al Contragolpe Catalán Y afortunadamente Ante el clamor De su público El balón Se fue Fuera de banda Minuto 5 Este segundo tiempo Y mi profesor Con todos ustedes Llevándole las imágenes De este interesante Encuentro Muy bien Reyes No puede controlar Antonio Reyes Ahora Jugando nuevamente El Barcelona Calderón Con Moratalla Y el público Barcelonista Que se empieza A impacientar Con su equipo Migueli Ahora El que parece ser Que está efectuando Una presión Es el Real Betis Vanompié Vamos a ver Si da fruto Atención Para los Cervantes Formidable El guardameta Verde y blanco Atención Falta Contra el Betis Increíble Atención Que va a haber Poli Rincón Efectivamente La vio La vio Poli Rincón Ha visto la tarjeta Cuidado Poli Cuidado Poli Cuidado Poli Que ya sabemos Que a este colegiado Se le están Cambiando Los papeles Decíamos Que le iban a regalar Una camisola Blaugrana Y bueno En fin Para que vamos a empezar A hablar De los enlutados Sacando Gerardo Carrasco le devuelve Atención Balón que se cuelga al área Puede haber peligro Muy bien Reclaman Que ha habido Algo punible En esa acción Atención Atención A Víctor Y Manolo Cervantes Sin complicaciones Bueno señores Esto es increíble Esto es increíble Lo del señor Bayarri Rivelles Se está empezando A aparecer Como mucho De los arbitrajes Que ya hemos Tenido que soportar A lo largo De toda esta temporada Atención El galón El galón Que sale por encima Del portal De Manolo Cervantes Y no queremos Hablar de los árbitros Pensamos que Las acciones Y las imágenes Son suficientes Y que son ustedes Lo que deben de juzgar La labor De los colegiados No vamos a entrar Si benefician O si perjudican Hay quien dice Que los árbitros Benefician muchísimo Al Real Betis Que le pitan Muchos penaltis Nosotros decimos Que bueno Que si se pitan Es porque se cometen Atención Que es Polirincón Atención Que ahora ha habido Una entrada De Gerardo Vamos a ver ahora Lo dicho Lo dicho Ustedes lo están viendo Era Diego Muy bien Diego Y no hubo entendimiento No hubo entendimiento En esta ocasión Entre Gavino Y Poli Gerardo nuevamente Cardenón con él Lástima Era Esteban Víctor Con el Gavino Gavino no debe de protestar Porque el colegiado Se le puede echar encima Gerardo Gavino no debe de protestar Delante a Calderón Mucho terreno Por delante Vamos a ver Antonio Reyes Izquierda a Calderón No se entendía Vamos a ver Balón que le llega A Parra Vamos a ver Parra En lucha Con Víctor Jugando al Betis Jugando al Betis Ahora Muy bien Atención a ese balón Que va a llegar Para Calderón Perfectamente Se le desmarca Antonio Reyes Lástima Gerardo Gerardo Por toda la trayectoria Del esférico Que metía Gavino Para Antonio Reyes Atención que puede haber peligro Que es Lobo Carrasco Que se desmarca Y la defensa Sacando el peligro Antonio Reyes Atención que ha habido peligro Ha habido peligro Ahora En esa Acción De Antonio Reyes Metía la pierna Con muchísimo peligro Para él No para el contrario Para él Veíamos que la hacía Con una postura Atención Y balón al córner Primer córner Que se va a sacar Por parte Barcelonista En esta segunda parte Según nuestras anotaciones Atención que puede haber peligro Que se queda solo Y Manolo Cervantes Increíble Increíble La actuación Del guardameta Verde y Blanco En la tarde noche De hoy sábado Ojalá Ojalá Esto no se estropee Y ustedes Y ustedes ya saben A qué nos referimos Antolín Ortega Atención Vean la carga Que le hacen A Gabino Era Roberto Quien le entraba Quien cargaba Sobre el jugador Verde y Blanco El árbitro Que estaba cerquita Pero que bueno Que también se le encandilan Los ojos Y hay jugadas Que no las ve Atención Gerardo Metiendo Para Lobo Carrasco Atención Que hay un balón Que se cuelga En el área Muy bien Calderón Muy bien Calderón Formidablemente Calderón El Betis está jugando Formidablemente Sabiendo contener De punta a rabo A este Barcelona Que Paulatinamente Conforme van pasando Los minutos Atención Que puede haber peligro En esta ocasión Ha sido derribado No nos parece Que haya Nada punible En esa acción Pero en fin Jugándole De tú a tú Al Barcelona El Real Betis Balompié En el Camp Nou En la tarde noche De hoy Bipro Sur Con todos ustedes Llevándole Las incidencias De este partido Estamos ya En el minuto 13 De este segundo tiempo Empate a cero Y balón que se va Fuera por encima Del travesaño Impulsado por Carrasco Habrá que tener Muy 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 vigilado A este gran futbolista Blaubrana Arañando minutos Empatando el partido Y ojalá que Nos llevemos Siquiera un punto Para Sevilla Sacando fuerte A terrenos Del Barcelona Pero balón desviado Que salía afuera Muy bien Muy bien Calderón Cortando el balón Que se le fue por ahí Atención Una entrada Otra entrada Bueno Y encima Pues se abren de brazos Los muchachos Catalanes Pues que bien Vamos a ver Antonio Reyes Para Gabino Antolín Ortega Muy bien Calleja Muy bien Calleja Formidable Y muy fuerte Muy larga Para Parra La intención Era buena Pero el resultado Ya lo vienen ustedes Víctor Muy bien Formidable Formidable Real Betis Plantándole cara A todo Un fútbol Club Barcelona Antolín Ortega Muy bien Para Gabino Calleja Tiene a su derecha Parra A su izquierda La Gabino Balón para Gabino Y Migueli Tropezaba el balón En Migueli Un partido Muy movido Muy movido El que estamos presenciando Aquí en Barcelona En el Naukan En la tarde Noche de hoy Atención Que se cuelga ese balón Muy bien Alex Formidable Con suficiencia Calderón Calderón Tiene ganar a Víctor Pelea Víctor Habrá que tener ojo Con Víctor Conocido ya de sobra Muy bien Alex Atención El lobo Carrasco Le ha robado Lo esférico Y atención Que ha habido Falta de Alex Gerardo El lanzamiento Vamos a ver Minuto 16 de este segundo tiempo Empata 0 en el marcador Atención Que saca Atención Que Increíble Manolo Cervantes En su fan De atrapar al esférico Bueno Ha habido mala suerte Y se lo han traducido En su propia portería ¿Qué le vamos a hacer? Estábamos ya Pensando que esto Estaba durando mucho Pero en fin No hay que desmoralizarse El Real Betis Le estaba jugando Hasta Este desgraciado momento Formidablemente Al Barcelona Lo tenía Nervioso Se estaba subiendo ya Con cierta facilidad Los jugadores Verde y Blanco Al área de su bizarreta Que dicho sea de paso Bueno La primera parte Prácticamente ha estado Inédito El Gabino El Gabino Controlando Era Víctor Quien sacaba Atención Que se está empleando Vean ustedes La actitud del señor Bayarri Rivelle Están empezando A emplear Un poquitín La violencia Ahora ha habido un derribo Ahora ha habido un derribo Esperemos que el señor Esperemos que el señor Bayarri Formidable Formidable Lo señaló Permítanos ustedes La duda Pero creíamos que Bueno Que se lo iba a tragar Qué pena Qué pena Qué pena de gol Qué pena de gol Vamos a ver Sigapi Calderón La pone donde él Solo sabe ponerla Atención Al lanzamiento Es Antonio Reyes Y su bizarreta Formidable El lanzamiento De Antonio Reyes Y cómo no Respondía Con una Fenomenal parada El guardameta Oficial De la selección española Atención Que puede haber peligro Vamos Cervantes Atento a la jugada Faru Antolín Ortega Vamos a ver Gavino Vamos a ver Gavino Tiene a su derecha Calderón Reyes Muy bien Qué bonito Atención a la entrada Atención a la entrada Y ahora vamos a ver Qué es lo que le dice Era Gerardo Que le entraba Antonio Reyes Rincón Protesta Y por qué no Yo creo que hay que darle la razón Al futbolista Verde y Blanco Antes se le enseñaron a él Calderón al lanzamiento Y su bizarreta El público que se impacienta con su equipo El Betis A pesar de ir perdiendo Le sigue plantando cara Al coloso Barcelona Era Gavino Quien entraba ahora Sobre Gerardo Lobito Lobito Carrasco Atención Este peligroso El jugador Víctor Y ganó a los Cervantes El Betis Minuto 21 El segundo tiempo Y esto pues Si igual El Betis que va perdiendo Por un tanto cero Aunque jugando Progresivamente mejor Subiendo más al ataque Y a ver si podemos conseguir Ese empate Tan ansiado Ahora había falta de Gavino Perdón Fuera de banda Del jugador Verde y Blanco Gavino Y vamos a ver Si este Betis Nos pega a todos Una gran alegría Atención Que el Lobo Carrasco Con Faru No puede Con el Yugo Slavo No puede Atención Al rechace Puede haber peligro Y balón Que se va afuera Produciéndose Górner Atención Atención A Marcos Pago en tres juegos En esta segunda parte Muy bien Antolín Vemos como Amarilla Y Pedraza Calientan en la banda Pensamos que el entrenador Blau Brana Terry Benavos Introducirá Algún cambio Para intentar Ordenar Un poquitín Esa delantera Echa centro De la delantera Que no está funcionando Muy bien Ojalá Siga así Funcionando de mal Atención Demasiado Cruzado El tiro Que se fue Fuera Por la línea De fondo Ojalá El tiro Muy bien, jugando el Betis ahora fenomenalmente Antonio Reyes no podía recuperar el balón Atención, balón que salía fuera Marco seguía corriendo como un gamo Pero ya había salido Faru, Diego Lástima Aquí Nos parece increíble cómo se cortan Cómo se ceden esos balones, cómo se cortan En fin Vamos a ver que el Barcelona Ataca peligrosamente Ahora hay falta Favro Able Al Real Betis Mientras hay tiempo hay esperanza Vamos a ver si se puede conseguir el empate Manolo Cervantes debe darse ya un poquito más de prisa No debe perder tanto tiempo Lo mismo se pierde por uno que por cinco Y el Real Betis debe conseguir ese empate Antonio Reyes Ortega Cambiando muy bien Para Calleja Tiene delante de la parra Vamos a ver No debe de tener tanto tiempo El esférico en los pies Debe soltarlo antes Debe triangular para ser el esférico el Real Betis Es la única manera De que corra el balón Que no corra el jugador Y descontrola un poquito Al contrario Pero claro Siempre y cuando Los servicios de balón Lleguen Más relajado ya El FC Barcelona Vence por un tanto a cero Lógicamente Faru Ahora era Marcos Que cortaba Reyes con él Vean que servicio le ha hecho ahí Lobito Carrasco Marcos Faru Vean como está jugando Lobito Carrasco Vean como está jugando Vean como cuando Los jugadores catalanes Se pasan el El esférico Triangulan Con la pelota Que bonito es Verlo jugar Señores Más que nos penséis Así hay que decirlo Antonio Reyes Para Calleja El largo Para Poli Rincón No va a llegar Poli Rincón Si lo va a hacer Manolo Y fuera de banda Favorable Al Barcelona Carrasco Y yo me acuerdo Que Eso es lo que les comentaba En el primer tiempo Que Carrasco Era un futbolista Que podía estar En la fila del Real Betis En su momento Pudo estar En estos instantes Pues vistiendo De De rayas verdes y blancas La atención que ha habido Mano ahora Era Víctor quien cortaba Y vean que el árbitro Pues bueno Ni se inmuta Gerardo Esteban A la atención Que era Víctor Quien se iba Con un gamo Antonio Reyes Vamos a ver Aquella banda de fondo Totalmente Libre de marcas Para los jugadores Verde y blanco Vamos a ver Alex Gabino Gabino El largo Para Reyes Y fuera de juego Vemos a Ito Ahí lo tienen ustedes Haciendo ejercicio De calentamiento Pensamos que va a entrar De un momento a otro Minuto 28 En el segundo tiempo Y ahí tenemos Cambio en el Barcelona Cambio doble Va a entrar Al terreno de juego Pedraza Por Carrasco Y amarilla Por Esteban Carrasco ha hecho Un fenómeno El partido Esteban también Ha corrido lo suyo Se está viendo Un bonito espectáculo Esa es la verdad No es aburrido Como otras veces Hemos visto Unos partidos Soporíferos Realmente Le está jugando Plantándole cara Lástima Que esa desgraciada jugada En la cual Manolo Cervantes No pudo quedarse Con el esférico Y su propio amor propio De De Agarrar El esférico Pues bueno Le salió rebotado Como ustedes ya todos Han podido comprobar Rebotándole en el cuerpo Y Y entrando el balonete Atención Que hay un tiro ahí Desviado Pero la verdad Es que el Betis Está jugando Muy bien Pero señores Los resultados Son los que cantan Y el próximo domingo Atención Que viene El Santander Otro Otro que tal baila Otro que nos puede dar Pues para que Cojamos Todos y cada uno Un buen infarto No nos explicamos Como el Real Betis Todas las temporadas O prácticamente todas Por no dar Una rotundidad En el comentario Atención Que puede haber peligro Vean Como se pasan Los jugadores Catalanes El esférico Con que limpieza Y con que idea Y bueno Eso es lo que pedimos Simplemente Ver ese tipo De fútbol Atención Que ahora ha sido Fuera de banda Producida por Víctor Favorable El Real Betis Balompié Y bueno Lo que le comentamos Que Que cada partido A final de temporada Para los seguidores Verde y Blanco Se nos convierte En una final Que Deberemos Los véticos De ser Los más fuertes Del mundo Puesto que De infartos Los que ustedes quieran Y de sufrimiento Para que le contaremos Vamos a ver Antonio Reyes Vamos a ver Si es verdad Ahora El fiado Pero en fin Esa es otra De las Gracias Que tiene Esto de serbético Por eso Todo el mundo No vale para serbético Evidentemente Su bizarreta Con poco trabajo En la tarde de hoy Atención que ahora Ha habido falta Ha sido Víctor Como no Como no Ha ido a ser Víctor Sobra Antonio Reyes Minuto 31 De esta segunda parte Aún se puede empatar El partido Aún hay tiempo Vamos a ver Camino Víctor con él Bueno Lo de Víctor Reyes Persecutorio Totalmente Hito Haciendo ejercicios De calentamiento Esperemos que Luis del Sol Si lo tiene que cambiar No tarde mucho En cambiarlo Que no lo deje Como Viene siendo habitual Como toda la afición Bueno De alguna forma Se lo quiere hacer Saber ¿No? Que lo deja Para ultimísima hora Atención Poli Rencón Con Miguel Y es empujado Ha sido desplazado El árbitro Que no indica nada Pero claro Como va a indicar Si ha sido En el área del Barcelona Marcos Metiendo en profundidad Álex Que cortaba Y vamos a ver Antonio Reyes Gabino Viene a su derecha Que corre Allí Calleja Vamos a ver Si le llega el balón A Calleja Perfectamente Vamos Tiene a Manolo Con él Tenía también A Roberto Ha salido Formidablemente Atención Parra Barra Ortega Y flojo Muy flojito Y desviado El tiro De Antolín Ortega Gerardo Antonio Reyes Y Víctor Es Roberto Muy bien Formidable Parra Cortando el esférico Vamos a ver Tiene a su derecha A Poli Vamos a ver Poli A la izquierda Está Gabino Poli, Gabino y Parra Viendo el esférico Ha habido falta El árbitro no lo indica Increíble La cara de este Señor de luto Marcos Diego Con Amarilla Y finalmente Cervantes Sacando rápidamente Para Calderón Vamos a ver Si esto se puede animar Un poquito Si el Real Betis Saca ese amor propio Que le ha caracterizado De toda la vida Y últimamente Lo tiene algo rechacado Algo adormilado Parra Atención que ha habido falta Que el árbitro no lo indica Nuevamente Gerardo Retrasando para Víctor Daniel Ortega Delante Calderón Que pena Migueli Daniel Rincón El amor propio de Rincón Es increíble Es increíble señores No está teniendo Suerte de cara Al gol Esa es la verdad Se le está negando El que el balón Entre en la portería Pero Atención que hay cambio Cambio en el Real Betis Va a saltar Hito al terreno de juego Sustituyendo A Paul y Rincón Decíamos Que a Paul y Rincón Bueno si no le salen las cosas En otras temporadas Ha sido Pichichi Eso No hay quien se lo quite Es un hombre gol Que esta temporada Pues está negado Totalmente de cara A la portería contraria Pero en fin Esperemos que algún día Se rompa esa racha Y Paul y Paul va a ser el Paul Que nos tenía Consumbrado a todos Los verdes y blancos Atención que juega El Barcelona Atención que se escapa Pedraza Atención que puede haber Peligro Y señores Gol Un despiste De la Zaga verde y blanca Y Esteban Mete el segundo tanto Para el Barcelona Cuando mejor estaba jugando El Real Betis Cuando más cerca Se tenía O se podía tener El empate El señor Esteban Nos pone la tarde negra Minuto 36 Prácticamente Nueve para el final Y vamos a ver Si la Entrada de Ito Que bueno Que Siempre se ha dicho Que Ito era el hombre milagro A ver si es verdad En esta ocasión Ahora cometía en falta Sobre Andrés Alonso Ito Se saca rápidamente Atención Diego Vamos a ver Deja para Gabino Antonio Ortega Diego nuevamente Muy bien Vamos a ver Gabino Buscando Se dejaba la pelota atrás El Barcelona está jugando ahora También Esteban Daba Muy bien Ortega Formidablemente Ortega Vamos a ver Contragolpe Verde y blanco Gabino Tiene su derecha Calderón Calderón con el esférico Calderón Ito Balón que tropezaba Bueno Increíble Increíble Yo pienso que si el señor Bayerri Rivellin Le pone una valla Al área Creo que se ahorrará De tocar el pito Más de una vez Así que una vallita Puesta Pues no No llegará nadie Vamos Increíble Increíble Lo del arbitraje De esta tarde Vamos Aplausos 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 Muy bien Diego, muy bien Diego Vamos a ver Calleja con teneros por delante Delante está Ito Ortega metiendo para Antonio Reyes Muy bien Parra, Calderón Vamos a ver Calderón, gilando Calderón Puede haber peligro, atención que hay falta Atención que hay falta, nos pensamos ya Que no lo iba a señalar Pero nos parece ser que era Faru Y se colaba con una exhalación Vamos a ver si el saque de esta falta En el minuto 39 Este segundo tiempo Seis para el final A ver si se puede acortar distancias Vean Antonio Reyes La desesperación con el árbitro Este señor Este señor Está volviendo locos A propios y extraños Le está pidiendo que cuente los pasos Vean ustedes la actitud del colegiado Que un jugador le pide que cuente los pasos Qué barbaridad En fin señores Ustedes juzgarán Ustedes juzgarán La actuación de este árbitro de hoy Que nosotros bueno Ni quitamos ni ponemos Que haya influido Para bien o para mal En cuanto a Al resultado de que Campean el marcador Pero Atención Y ahora fuera de juego ¿Qué pasa si se puede acortar? Jogando nuevamente el Barcelona Atención que no habrá que des Que confiarse mucho Van dos Y bueno, ustedes saben aquel Aquello del 3-3, verdad Jogando el Betis, vamos a ver Minuto 41 el segundo tiempo Partido que se le pone ya Demasiado puesta arriba al Real Betis El resultado ya le está pesando No obstante, sigue jugando Vamos a ver Garra para Antónimo Ortega Tiene a su izquierda Faru Balón para Diego Vamos a ver, por lo menos del honor Por lo menos el del honor Gabino Reyes se lo va a desmarcar No se hacen buenas entregas No se entregan bien los balones Y claro, esto propicia Pues que Que la jugada pues No sirvan en bien En fin Minuto 42 Tres minutos ya para el final El domingo Que nos visita en el Villamarín El Racing de Santander Otro de los equipos Que la está pasando también Apuradas Otro que lleva una racha Negativa Se acordarán ustedes Del último encuentro en Villamarín El Osasuna Pues nos visita otro Más o menos igual Ojalá el Betis Deje ya Toda esa nerviosera Que ha venido arrastrando Si no hay playoff Pues no hay playoff Pero Hay que ganar Hay que ganar Este no es el Betis De la primera vuelta Que es lo que pasa aquí No lo sabemos A ver si el domingo El próximo domingo Todos juntos En el Villamarín Somos capaces De que con una gran ovación Y un fuerte aplauso Borrar Esos nervios De nuestros jugadores Que todos estemos allí Aplaudiendo y alentando Continuamente Que si no lo hacen bien Pues bueno Hacer digamos Aplaudir a las japonesas Contre peor lo hagan Más le aplaudiremos Atención que puede haber peligro Calleja Y balón fuera Minuto 44 Le decíamos que bueno Que si tomamos esa norma Si el Betis lo hace mal Nosotros aplaudir Que lo hace peor Aplaudiremos más Que lo hace muy bien Pues bueno Nos partiremos las manos Aplaudiendo Pero todos juntos Toda la familia verde y blanca En el Villamarín Que el equipo pues Lo necesita Lógicamente Esto ya está todo Prácticamente visto Para sentencia El Barcelona Que se va a llevar Estos dos puntos Se van a quedar en Barcelona Todo nos hacía albergar esperanza Cuando en la primera parte El Real Betis Conseguía empatar Atención que hay peligro Fuera Conseguía empatar Decíamos Que se mantenía Durante muchos minutos De esta segunda tiempo Con el marcador a cero Aquella jugada desgraciada De Manolo Cervantes Que propiciaba el primer tanto Y bueno Después ya vino el segundo Como todos ustedes Ya han podido comprobar El partido ya Minuto 45 Prácticamente terminado Poco hay que descontar Solamente pues Decirle a todos ustedes Que nos demos cita El próximo domingo En el Villamarín Que bueno Que esta racha Se tiene que romper En cualquier momento Que se romperá Que estamos seguros de ella Que el Betis Volverá a ser Atención a Gabino Volverá a ser El Betis Que tantas tardes De satisfacción Ha dado a todos Los verdilancos Y cuando las cosas Se ponen bien Bueno no se acuerda Uno de las malas tardes Que también nos ha dado Dicho sea de paso Y de que Esto es un partido Y que el domingo Que viene es otro Que seguís en perdido Los dos puntos El domingo Hay que ganarlo No se puede echar Por la borda Toda una temporada Toda una buena temporada Porque no vamos a decirlo Real Betis Ha gozado prácticamente Toda la liga Le hablo de toda la liga Puesto que nos queda Divilegiada En la tabla Y que bueno No se puede echar a rodar Eso ahora En dos o tres partidos Hay que animar A nuestro equipo Hay que sacarlo Para adelante Entre todos Y así Así Estaremos todos los Betis Con más sonidos Junto con nuestro equipo Atención Que juega El Real Betis Joaquín Antonio Perra Vamos a ver Sin última distancia Atención Que ahora Era Víctor Quien arrebataba El balón A Parra Minuto 47 Y atención Final En esos instantes El colegiado Indica que el partido Ha terminado Nosotros pues No nos queda Más que decirle A todos ustedes Que el domingo Tenemos esa cita No lo olviden Cita muy importante En el Villamarín Y que como no Vipro Sur Le llevará Igualmente A todos ustedes Como toda la semana Hasta entonces En nombre Vipro Sur Señoras y señores Queremos simplemente Darles Nuestro deseo Que pasen con ustedes Una feliz semana Que esto No ha pasado nada Y hasta la semana Que viene señores Saludos cordiales Saludos cordiales Saludos 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 Gracias.